Estudiantes sorprenden a su profesora y así reaccionó. Los alumnos del bachillerato CBT56 con especialidad de contabilidad y que se encuentra ubicada en Iguala de la Independencia Guerrero, sorprendieron a su profesora agradeciéndole con un letrero en sus manos por el gran labor y el tiempo que ha dedicado como maestra. Muchos de nuestros ya hemos temeroso a este CNS porque con todo lo que está pasando uno pensaba que todo podría ser impredecible, que se nos complicaría y realmente estábamos a la expectativa. Y usted nos hizo otro semestre más inolvidable. Y un pequeño detalle para usted, porque la verdad lo queremos mucho. Vamos chicos, pónganlo, los que lo tengan. Muchas gracias niños. Muchísimas gracias, pero ojalá, esperamos que esta sea la primera que nos la topemos. Ya me hicieron llorar jóvenes, pero pues muchas gracias. Gracias, la verdad es que pues para todos fue un reto, no crean que ahora sí que fue también difícil. Gracias. 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 Gracias.